Hoy a las 11 de la mañana, ¿cómo identificar a una víctima de maltrato y al agresor? Un especialista nos guiará en este tema. Además, hablaremos sobre el sporty chic, un estilo que combina tu outfit semi-formal y deportivo. No te lo pierdas. Esto y mucho más en Las Mañanitas, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Gama, el canal con la mejor cobertura del país.